Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, buena nada chicos, hoy os traigo por aquí un partidazo el día 2 de playoffs de la MPL de Indonesia, estamos aquí con el alter ego VSRRQ, madre mía como están las barras bravas de RRQ, como llegan las barras bravas de RRQ chicos Y bueno, los de alter ego entran al mismo tiempo, eh, entran todos al mismo tiempo, Dios, ojo, ojo, yo ya me los conozco a los barras bravas de RRQ, eh, que madre mía la que liaban en el M4, vaya locura, tú, joder, eso está arriba, eh, eso está puto arriba, pero que cojones Eso sí, casi todos, mucha gran parte van de, van de amarillo, pero es que lo que tenemos hoy aquí es partidazo, eh, lo que tenemos aquí hoy es puto partidazo Bueno, vamos a ver, joder, vaya entradote, vaya entradote, vaya entradote, vaya entradote, oye, 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 he visto, he visto por ahí par cartitas de blanco y azul que son las de Evo's He visto por ahí el, joder, los tubitos estos blancos y azules que son los de Evo's Mira, ahí hay uno, ahí hay uno, eh, para que vean, para que vean, ahí están Pues bueno, chicos, va a empezar este pedazo de partidazo, al menos a partir del día de hoy Recordaos a todos vosotros que el que pierda hoy no se va eliminado, simplemente se va al lower bracket Pero evidentemente es importante ganar porque, claro, si ganas, pues, pues coño, te vas al upper bracket, es mil veces mejor Ganar la final del upper bracket y contar con el, con el extra, eh, de ir por el upper bracket, ¿no? Y además que, coño, que si te vas al lower bracket, ahí sí que te eliminan, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, comienza la partida, vamos a ir adelantando un poquito para la fase del draft ¡Mira! ¡Eh, eh, eh! Bueno, al menos hay cariño entre los jugadores, ¿no? Hay, hay respeto, hay honor, coño, la puta madre Bueno, vamos a pasar por aquí a la parte ya más del draft, ya que hemos tenido el, el line-up Y bueno, pasamos al lío porque sí, ahí te ponen tres minutos, pero son tres minutos Después de otros tres minutos, después de otros tres minutos y te tiras ahí toda la vida Bueno, tenemos ya por aquí el draft ¡Ojo! ¡Minsitar de una! Sin pensarla, como ayer, eh, vos, que lo sacó de, de sorpresa, ¿no? Pues bueno, vamos a ver el Mincitarazo, que acaba de caer por aquí Que está bastante Gucci con el, con el reward Y bueno, voy a darle un traguito al café ¡Ah! Aún está bastante calentito, eh Aún está bastante calentito Bueno, eh, vamos a ver Pai, que se puede pillar finalmente En la línea de experiencia Bueno, ya lo que se ve es el resto de lo que lleva Alter Ego, un Martis para Celiboy Nino una Beatrix Eh, Udil una Valentina Rashi un Lapu-Lapu Y bueno, nada, vamos a ver qué es lo que se saca Lo que se saca paisito, ¿no? Luego el resto de, ya, de todo lo de Reku Ya lo tenemos ahí Mincitar, Kaya Eh... Eh, coño En este, tío, el Faramis y la, y la Melisa, ¿no? Bueno Aquí comienza el game número uno Entre Reku y Alter Ego Hostia, no, no, no Vale, vale, bien El cámara nos ha parado en las minitas Bien, bien No sé si estará por aquí Leo Murphy Probablemente si este, o al menos normalmente si ha estado No, 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 no Por favor, no paréis en las minitas Vale, 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 vale Gracias, gracias Gracias, chicos, gracias Bueno Comienza El game Número uno Entre Reku y Alter Ego Que la verdad, la mayor parte de las predicciones Van apuntando hacia Reku De hecho, el setenta y tantos por ciento de la predicción del público va Reku y luego el resto del Terego A ver Es normal, como digo siempre, cuando es el caso de Reku Es normal casi siempre que estas cosas pasen Porque es el equipo con, con más fans de todos Eso, las cosas hay que decirlo El equipo con más fans de toda la liga es Eh, es de momento Eh, Reku, vale Entonces En ese caso ya os digo que Siempre las predicciones del público van a ser Siempre muy favorables a A Reku Pero bueno, vamos a ver luego la La predicción de los De los casters Aunque bueno, también la predicción de los casters Eh, también está bastante sesgada bajo mi punto de vista Pero bueno, yo, yo hago mi propia predicción Y mi predicción es un Sesenta Sesenta y Sesenta y cuatro por ciento Reku El resto Alter Ego Treinta y seis por ciento para Alter Ego O sea, es mi predicción, vale No es de un setenta y algo, coño Como ponía ahí en la pantalla Para mí es un sesenta y algo, vale O sea, no es que Alter Ego Este en la mierda, ni mucho menos Así que pues eso Vamos a ver Ojito le pega por ahí a mi Le pega un martillazo en la cabeza Eh, la composición Bueno, está bien Está bien, o sea Udin le puede copiar la ultimate al Faramis Lolita le puede hacer counter al Faramis Eh, bueno, sí Me parece, me parece bastante Bastante razonable, sinceramente Este Este Esta composición Me gusta la composición de Alter Ego Sinceramente Para Para enfrentar A Reku Lo que veremos es Eh, sin diferencia entre los Tiradores Porque Nino, pues bueno A ver que cositas A ver que cositas se marca hoy Bueno, Rassi tira el escudo Para intentar aguantar Eso sí Han perdido bastante vida Rassi debería de ir Al medio A recoger la Oleada del 1.55 De hecho también va Bean A recoger esa oleada La oleada del 1.55 Para subir al Al level 4 Y bueno Vamos a ver Ah, no, no No la recoge O si la recoge No sé si la recoge Bueno, lo va a tener complicado Porque era una cosa un poco ahí en medio Eh, se va a ir directamente a la tortuga Sí, están limpiando Están limpiando ahí en medio Bueno, tira la ultimate Lemon Sin pensárselo Se reinicia Y ojito que ahora sí que sí Puede entrar Pa y le hace Bastante daño al verde Y al lemon Y esto que ha ganado la zona El equipo De RRQ A menos a priori Vamos a ver si lo aprovechan Pero Parece que los habían echado Un poco de la zona Bean que se lo va a traer La tortuga ahí detrás Al ver que ha recuperado vida Con el buff azul Lo van a golpear Se mete con todo Rassi Podría meter el martillazo de la muerte El martillazo de la muerte El martillazo de la muerte Tragotado Termina metiendo la retribución Celiboy Y le sacan a la tortuga Podrían seguir peleando Podrían seguir matando Vamos a ver 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 Alver que está con muy poca vida Alver que está con muy poca vida Alver que está con muy poca vida Rassi a punto de morirse Alver se va a salvar Alver se va a salvar Alver se va a salvar Ay, mata a alguien Mata a alguien Celiboy Celiboy No puede matar a nadie Madre de labor hermoso Mete una ulti Pendejo ¿Por qué no ha metido ninguna ulti? Ah, se la ha gastado y no ha matado a nadie Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se la ha gastado y no ha matado a nadie Vaya pendejo Bueno, hostia Mata a Pai en el 1 para 1 Se mata a Pai En el 1 para 1 Y esto que queda prácticamente En una locura absoluta Bien Pues nada, 2-0 para RQ Ha ganado la Tortuga al equipo de Alter Ego Pero luego no sé qué ha pasado en esas caramuza Se ha ido Albert literalmente Con un toque Se ha ido literalmente con uno de HP No ha muerto Y esto ha supuesto prácticamente La liada absoluta, ¿no? Voy, ojo, ojo, ojo Mucho cuidado, le cae el castañado a Celibor Y lo mata, cae la ultima y dice la Lolita Cae las metralletas de Nino Pero no es suficiente No es suficiente para destrozar a Albert También iban el resto Incluso hasta Skylar Hasta ese el busto Para dar un poquito de apoyo 3-6 Bueno, 3-6 Digo, 3-0 De momento 700 de oro Aunque ahora 300 de oro De diferencia Y bueno La verdad es que Joder Con lo bien que lo había hecho en la Tortuga al principio Al Terego Y ahora tal Pues no, no sé No sé O sea, no sé Por qué Por qué se apechofriada Pero Esa, en estas últimas En esta última jugada En esta última teamfight No sé Pero bueno Vamos a ver De momento RQ Parece ser que tiene La sartén por el mango Y que van a Y que van a dominar Y que van a dominar a priori esto Bueno Es que a la sepilla La guadaña de corrosión Al ver que se acaba de iniciar la Tortuga Van a pegarle Se mete detrás del bus Va a llegar el momento Rassi Que intenta meterle con todo Cada vez reiniciar la Tortuga Rassi que va a tirar la última Y podría ser muy buena Meter Flicker Acaba de enganchar a todos Mata a Celiboy Al ver que puede haber reseteado perfectamente la última Va a seguir pegando Tranquil podría ser Para Celiboy Termina matando a Skylar Oh, Tranquil más Que se mate debajo de torre Sobre Clay Con esa última Y esos resete Se podría morir Bin, 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 bin Se muere Bin se muere Pasamos del 3 a 0 Al 3 a 4 Y Celiboy Se va a hacer su Tortuga Muy togostoso Nino que se saca la torre Y esto que termina siendo Tortuga Para los chicos de las 3 caras Para los chicos de Alter Ego Madre mía Mira que lo estaba diciendo antes Para mí es un 60 y algo RQ Para mí la ratio de predicción No es tan dura contra Alter Ego Y bueno De momento Parece ser que vamos a tener acción No vamos a tener una estompeadita Así que Los chicos de las 3 caras Siguen más vivos que nunca Siguen más vivos que nunca Bien 3 a 4 1500 de hora A favor de Alter Ego Así que tienen que estar Contentos los jugadores Por su desempeño Y su labor Y nada Y Celiboy Que han vendado Los errores De la primera fase del juego Donde Creo que Había estado un poco pochete Pero la verdad es que lo ha hecho Genial En esta última Ojo a las metralletas Le bajan mucho a Lemon Tira la última Para que no pueda entrarle Cuidado Clay Cuidado Bean Cuidado Skyline Vienen todos Mete la última y Raz Y los frenan secos Pero tienen que echarse todos atrás Necesitan recuperar Con la cobertura Acaban de cazar A Celiboy Bean no perdona Os nunca olvidéis Por cierto Algunos están diciendo Black ¿Cómo con coño la ha pillado? Estaba con la segunda habilidad Que la segunda habilidad Marty se simbure al CC Ya pero es que La cárcel de Kaya Es inmune a todo O sea la cárcel de Kaya Si Kaya te tira a la cárcel Da igual lo que estés haciendo Te atrapan la cárcel Por eso siempre os he dicho Por eso os he dicho siempre que Que Kaya siempre va a ser meta Kaya puede frenar cualquier A cualquier Kaya puede frenar a cualquier En el juego A cualquiera Da igual lo que estés haciendo Kaya es inmune Literalmente Con su ultimate Ante todo Da igual Que estés tirando una habilidad Que te dé inmunidad al CC La ulti de Kaya Es inmune a tu inmunidad Entonces pues eso Así que nada 4-4 Baja un poco La diferencia de oro Ventaja Que tenía alter ego Sobre RRQ De los 1500 1600 A los 1800 Ya 700 Ya Joder madre mía Tanto ha hecho La muerte de Celiboy O que Bueno Vamos a ver Ojo que quieren pelear Se me tengo la máscara de ocultar Podrían matar a mi Que ya no tiene la carne Lo deja muy tocado Rashi Que de momento aguantar Porque tiene el escudo Tira la ultimate De útil para salvar al compañero Perfecta La ultimate Podría tirar la ultimate Rashi Pega la ultimate Hacia delante Baja la tortuga Le tiran todos los de Hacia delante Podrían sacar alguna otra Aquí el Kling Acaba de perder La inmortalidad Aunque Bin acaba de cazar Por aquí A Celiboy Pero sale perfectamente Con la segunda habilidad Si llega a Skylar Le pega detrás Ojito Le engancha Lemon Termina matando a Celiboy Vamos a ver También se muere Rashi Y se mueren Dos jugadores De alter ego Sigue manteniendo La ventaja en oro Pero se mueren Dos jugadores De alter ego Que bien lo ha hecho Bin Que bien lo ha hecho Bin Que bien lo ha hecho Bin Lo ha hecho muy bien Ahí metiéndolo debajo de torre Y bueno Y Lemon Que va Modo avioneta Tú Lemon Que va Modo avioneta ¿Eh? Lemon Que va jodidamente Modo avioneta Ojito Que podría matar A Skylar Poquísima vida Que se le ha quedado Ay Pai 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 En fin Vamos a ver De momento La torre Que parece que va a caer Si Cae a favor de alter ego Así que Mil de oro Que van a sacar Ahora de ventaja 6 a 4 Alter ego A pesar de que va Por debajo en kills Sigue manteniendo por delante La ventaja Lo cual es muy importante Lo cual dice muy buenas cosas Sobre ti Bueno si Lo que dice prácticamente Es que tú has tumbado dos torres Y que R1 No he tumbado ninguna Pero bueno Como os digo siempre La partida se gana Tumbando torres No lo olvidemos nunca Bueno Lemon 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 Madre mía Como va el Lemon Va full psicópata Va 3-0 ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Ojito Udil Que se mete hacia Uff Lo que ha hecho Udil Es peligroso Lo que ha hecho Udil Es jugársela bastante Se la ha jugado muchísimo Udil Con eso que ha hecho Bueno Niro tira las metralletas arriba Limpia Le deja la wave clavada Lemon va a tener que Rotar a Limpiarlo Y nada Vamos a ver Cambia de armas Nino Cambia de armas esa Beatrix Para pelear Bueno Ahora se pone en modo Lanzamisiles Modo andanada de cañones A ver si tenemos alguna Alguna feria más Cuidado Nino Hostia pues le va a bajar Le va a bajar Mira como pega los cañonazos Nino Mira como pega los cañonazos Nino Mira como pega los cañonazos Se va a venir el momento Atentos Llegó el momento Atentos Llegan con la máscara de ocultar Llegan con la máscara de ocultar Los acaban de ver Ojito Llega el martillazo De Rassi Que pilla todo el equipo De RRQ Termina metiéndole en el log finalmente Ojito se mete con todo Buede También podría morirse Albert no Levo casi También se va corriendo Albert saca la ulti Para recuperar bastante vida Servida sobreviviendo Los integrantes De RRQ Pero vaya locurote Vaya locurote Lo que La ulti Que ha pegado Rassi El chico Está fino hoy Está fino Dios Está fino hoy La puta madre Rassi Pero claro Tienes que saber tirar bien También la ultima y de Lolita Pero es que las tira perfectas Es que pilla el equipo enemigo entero Dios Es que míralo Va 0-2 Va 0-2-5 De hecho De hecho Cien por cien Si estuviera jugando esta Lolita Una Un arranque En Europa O en América Cien por cien Que estaría Al terminar la partida El equipo diría Lolita Te hemos carreado Y la Lolita Metiendo unas ultimates Que te cagas La verdad Si estuviera jugando Rassi en Europa O en América Cien por cien Que le estarían diciendo Te estamos carreando Lolita O alguna gilipolleza Si Es que me juego a la cabeza Me juego a la cabeza Lo sé Como main run Lo sé Sé lo que se pasa Pues bueno En fin Para mí Si Alter Ego gana esta partida El MVP Yo se lo daría a Rassi Te lo juro Lo juro por dios Lo voy a ver Para quien le dará el MVP De esta partida Al final Pero si sigue metiendo Las ultimates así Con que meta O sea Si consigue Alter Ego Gana la partida Que en el momento Va con 4.000 dólares arriba Si gana la partida Alter Ego El MVP Tiene que ser para Rassi O sea No 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 Si sé que Que Nino las ha metido perfectas En las ultimates Que Celiboy lo ha hecho muy bien Con los objetivos neutrales Que Pai también Mete unas buenas ultis Pero Sinceramente Rassi para mí es el MVP O sea Si ganan Es MVP para Rassi O sea No me lo cuestiono No me lo cuestiono O sea Me niego cualquier otra cosa O sea Que no sea Rassi En esta partida La verdad Pues bueno Vamos a ver Nino Que se pilla por ahí El golpe de cazador Que si El golpe de cazador La verdad es que Es un ítem Que creo que está Muy infravalorado Para jugar con Beatrix El golpe de cazador Creo que es un ítem Muy infravalorado La verdad Pues bueno Continuamos 4.500 de oro Arriba Para Alter Ego Que poquito a poquito Va aumentando Más su ventaja 6 a 5 Una kill Que le saca más RQ a Alter Ego Pero a pesar de todo El oro Sigue mandando Hostia Pues la ganda Vale Buff azul Amigo Celiboy Te has gastado Vale vale Hostia si Celiboy se ha gastado Celiboy se ha gastado La retri Celiboy se ha gastado La retri Pero bueno Vaya que en cualquier caso No O sea Le da tiempo A recuperarla Para Para el lore Y tal Porque normalmente No suelen iniciar No suelen rushear El lore O sea En competitivo Profesional Profesional El lore Es rara vez Cuando rushean Bueno Nada más Ojito Uy Que se mete Celiboy Hacia adelante Pero vaya Se tiene que buscar La manera de echarlo atrás Tiene que echárselo atrás Se lo tiene que echar atrás Se tiene que echar atrás Al lore Ahí 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 Ya tú sabes Ahí 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 No sé si lo No No lo va a poder echar Un poco más para atrás Ya no va a poder Ojito Van con la máscara De ocultarse Tirando todo Quieren pillar al Ben Le acaba de meter la última Llega la última De Rassi Otra vez Acabo de pillar A cuatro jugadores Del equipo De RQ Se van tocadísimos El lore Termina siendo para alter ego Tremendo posicionamiento Rassi Vuelve a hacerlo Rassi Vuelve a pillar A todo el equipo Enemigo Los deja parados El suficiente tiempo Para que no puedan Volver a intentar Pelear el lore Black Has dicho que los deja parados Ja 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 Si Lo he dicho A mi también se me paró Bueno Continuamos La verdad es que Mira El MVP para Rassi El MVP para Rassi Ya van 6.000 de hora arriba Alter ego Yo creo que Si lo hacen bien No deberían de perder La partida O al menos la ventaja Aunque depende mucho De 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 como defiendan aquí Porque Lemon De momento no ha muerto Lemon tiene un shutdown Bastante Bastante tocho Lemon tiene un shutdown Bastante considerable Y Pues bueno Y Faramis te sigue dando La utilidad que te da Pero entonces Bajo mi punto de vista Lo tiene Bastante Hecho Se mete con todo Acaban de pillar A Pai Y lo meten dentro De todo Pero de igual Sale con la ultimate La ultimate también copiada Por ahí Udyll Vamos a ver Llega lo putado 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 Putazo Lemon se acaba de morir A menos de celivo Y shutdown Pero también se muere Nino Se quedan sin tirador Los chicos de alter ego También se muere Rassi Udyll que tiene que escapar Está pegando con todo el lore Está perdiendo mucha vida Se tiene que tirar hacia adelante Para intentar ayudar al compañero Se muere finalmente A manos de Clay Y al menos Bueno Consiguen sacar Dos torretas Inhibidor A ver Han conseguido algo importante Que es Han conseguido algo importante Que es Sacar el shutdown De lemon Y esto pues bueno Les va a permitir Tener una cierta ventaja De oro O no perder O no perder Tanta ventaja de oro Pero mirad Vamos a ver No meten aquí esto Pero mira Pon Otra vez Madre mía Pues bueno Va a llegar El putazo Mira ahí a Nino Lo matan Cuando estaba prácticamente salvado Y nada Pero yo lo que me explico Es el Como reaccionan tan rápido Tío O sea Nino ha salido Corriendo de la teamfight Y han salido volando Detrás de él Y lo han podido pillar O sea Me parece muy O sea Muy admirable O sea La velocidad de reacción Que tienen Dentro de una propia teamfight Para eso Entonces pues bueno Vamos a ver La distancia de oro De Alter Ego Evidentemente Ha caído Te han matado Varios jugadores del equipo Has perdido Las ventajas De las rachas Que tenías Y pues bueno Es normal Estas cosas pasan Cuando mueren mucho De tus jugadores En una En una escaramuza O al menos Lo más relevantes Pues bueno Vamos a ver De momento Diría que Ahora mismo Gran parte De esta partida Al menos por parte De Reku Se posiciona Entre Albert Skylar Y Para mí Albert Skylar Y Kiley Probablemente sean Los que más Tengan que hacer Para poder Intentar remontar Esta partida Aunque Alter Ego Eso sí Ha perdido Gran ventaja Del oro Ya no hay tanta Diferencia de oro Entre unos y otros Ojito Nino Se pilla La espada De los siete Gansos Digo de los De los siete Males Chicos De los siete Males Quería decir Y bueno Celiboy Va a volver A iniciar No sé Si van a intentar Hacer la misma Probablemente Reku Juegue Juegue Muy pegado De hecho Mirad Ahí intenta Pillar a alguien Estaban listos Por ahí Lemon Para ello Y bueno Más o menos Reku Ya se huele Donde está Alter Ego Para decir No lo habéis hecho Una vez Pero dos No Ya sabemos En qué gusto Estáis Ojito Va a ir directamente Venta por Albert Intenta pillar Lemon No pilla a nadie Finalmente Ahí que llega Que llega Que llega El martillazo El martillazo Mete el freak El perfecto Que tunea de nuevo Rashi a todo Se muere Vin No pueden hacer nada Ahora sí mete en la última Y se va a morir Rashi Pero con honor Albert que se ha muerto Diría el revivir Vamos a ver Se podría morir Celiboy Pero le mata Celiboy Termina matando Albert Celiboy Termina full Mirándose Albert También se moría Por ahí Skylar de últimas A manos de Pai Lo dejan sin tirador A los chicos Del equipo de RQ Y bueno Veremos si ahora Se quiere hacer el Lord Lo normal es que Es que sí Da igual que te venga Clay Y te da igual que te venga Clay Y te da igual que te venga Lemon Te vas a golpear al Lord Y punto Además tienes a Udil Ahí al lado Que te va a estar apoyando Así que Pues whatever Mira Udil De hecho le acaba de campear La ultimate Va a llegar Vin Ojito que va a llegar Vin Eh 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 Que están planeando Hostia Pues bueno Estarían baiteando No lo sé Pero sí Tienen que ir a defender abajo Udil que se podría morir Tiene que tirar La ultimate Y que puede matar Mata a Lemon Mata a Lemon Junto a Udil Aunque bueno El golpe de gracia Se lo ha dado Udil Lo ha dejado Celiboy Con muy poca vida Y esto que Debería de ser Lord para el equipo De alter ego Pero cuidado Porque no tiene Retri Eh No tiene Retri Celiboy No tiene Retri Celiboy Aunque Albert Evidentemente Sabe que si se mete Muere Albert sabe que si se mete Muere Mete la metralleta Adelante Para que no pueda entrar Hostia esto es liada Esto puede ser liada Esto puede ser liada No tiene Retri Ojito que acaban de cazar a Celiboy Podrían matarlo Va a llegar Ojo Rassi le han bloqueado A la ultimate Esto es problema Esto es problema Esto es problema Para alter ego Vaya liada Vaya liada De alter ego Vaya cagada De alter ego Acaban de tirar La partida No me lo creo No me lo creo No me lo creo Albert lo que ha hecho Cortándole la ultimate A Rassi Lo que ha hecho Albert Cortándole la ultimate A Rassi Puede haber sido Probablemente El punto de Inflexión Para esta partida Y no lo digo de broma Ese detalle Del Knock up Que le ha metido Albert A Rassi Puede ser El punto clave Para que RQ Remonte la partida Porque llega a meter Ese ultimate Rassi Y ahora mismo Estaríamos hablando De una teamfight Totalmente Distinta Bueno Va a llegar El castañazo Del Lord Esa torre Va a caer La inhibidor Al menos Va a caer Esa 100% La de arriba No lo sé Pero la de en medio Va a caer 100% Seguro Ojito Acaban de cazar A Odile Acaban de reventarlo Buenísima Por parte de Clay Se muere Rassi Voy a intentar terminar Mata a Nino Y esto va a ser Remontadote Espectacular Rassi Que no golpea Y con la ultimate Que va a intentar Aguantar Ay como pueda Medianamente Se muere Se va a morir También Rassi Lo pillan De nuevo Otra vez Ay 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 Vaya remontada De RRQ Vaya tremenda Remontada Con lo bien Que ha jugado Alter Ego Un detalle Termina Costándoles La partida Cuando tenían Al Lord Prácticamente Hecho Ay 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 Esa retribución Para el golem Esa retribución Del golem Celiboy Se tiene que estar Acordando Ahora mismo De esa retribución Al golem Lo que no te imaginas La puta madre Pues nada más chicos Pasamos al game Número 2 Si estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Alter Ego Y RRQ Hoshi Pues bueno chicos Va a llegar El momento De la partida Número 2 Que joder Vaya Remontadote Se acaba de pegar Por ahí El mamadísimo RRQ Y por cierto Se han sacado Una masha Una masha Dios Dios Pues bueno Vamos a ver Bueno si masha es un pick Que ya alguna que otra vez Se han sacado Así de la De la chistera Que Que ya sabéis No es raro O sea no es raro Ojito El panda Para Celiboy Que además es uno de los picks Que más le gusta Bueno Se van a pillar también A un Atlas Han pillado Ojo Ataco Tiene camiseta de Ataco Titans El R7 Míralo Ahí estaba Con una camiseta de Ataco Titan Pues bueno Aparece Llegó el momento Atentos Llegó el momento Game número 2 En el cual también veremos Mucha acción Y por cierto Un Atlas Que vamos a ver Que se han pillado por ahí Y a ver como Como tira la vaina esa Ok Pues Alter Ego VS RRQ Hoshi 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 Let's go Pues nada Aparecen por aquí Los héroes Listos para Reventar El campo De batalla Y let's go Vamos Al lío de Montepío Eh No se porque ya no hace La transición esta O sea es como que se queda Bugueado en esta parte Ya directamente Se abre ahí Pum Y pasa Pero no se porque en esa parte De la transición ya no hace Lo que hacía antes Que Eh Te enfocaba a los héroes Se ha bugueado No lo se Pues bueno chicos Eh Albert que va a jugar Al Uff Hostia Al Lancelot Hace mucho tiempo que no veo Albert ganar con Lancelot Y fuera bromas eh No No es a malas Pero Desde que Diría que desde El mundial Desde el M4 Que sacó Albert a A Lancelot Y le costó la partida Contra Blacklist Que realmente fue Cuando Blacklist Estompeó brutalísimamente A RQ En el mundial Que de hecho esa partida Si no se la llegaba a estompear Hubiera pasado RQ Por el Upper Bracket Y a lo mejor hubiéramos Vivido otra historia distinta En la gran final Pero bueno Desde que Al versaco Es el Lancelot Que no me olvidaré nunca Eh No le he visto ganar Ni una vez con Lancelot Desde aquel entonces Ojo Bin Bin Uff Udil tiene que tirar el flicker Para evitar que le Que le cacen Y bueno Eh Nada más Eh Vale Nino va a jugar con una Beatrix Ok Pues nada Va a jugar otra vez con la Beatrix Rassi se va a jugar al Al de esto Al Atlas Eh Eh Celiboy va a jugarse al Panda La verdad es que es una dupla Que creo que rara vez he visto O creo que nunca la he visto Al menos creo que esta dupla No la he visto nunca Hostia Ma Oh Bueno es buena Se ha auto-stuneado Y bueno Se tiene que largar Rassi De hecho Se tiene que vaquear No va a poder pillar la wave Del 1.55 A priori Y claro Si no pilla la del 1.55 Yo creo que Yo creo que Que bueno Que no va a poder tener A ver Tiene que tirar No se si tira la segunda No 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 Tira la segunda Van dando Eh Van dando No se si con los minions Que tiene ahí Le vale para subir al level 4 Veremos ahora Se los va a limpiar Debajo de torre Eh La tortuga Que la ha reiniciado Propósito para ganar algo de tiempo Bin que por cierto Está jugándose un Faramis Eh Roam No vamos a ver Clay que va Hostia vale Rassi ya tiene Rassi ya tiene Rassi ya tiene Rassi ya tiene La ultimate Rassi puede Puede tirar un flicker Un flicker Tal Espérate Quiere ir a por Bin Le podría pillar De hecho No le va a tirar la ulti No le va a tirar la ulti No le va a tirar la ulti Ojito es buenísima Primera sangre Que se demarcan Sobre Bin Vamos a ver si consigue Pegar a Yablas Una buena No No Se la estaba guardando Y le ha matado Masha Cell y Boy Matan a la Masha Del Lemon Pero claro Esto no te sale factible Ni para atrás No te sale factible Ni para atrás Y Dios Al ver La que la han Ganchado A Odile Al ver Está redimiendo Sus pecados Con Ese Lancelot Tras todas las liadas Que ha tenido Con el mismo Bueno Lo intenta pillar Se mete detrás Dios 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 Al ver Al ver Al ver Hijo mío Estás irreconocible Al ver La puta madre Estás irreconocible Perro Y nada Y finalmente Pues le quita el buffo Y encima se larga Joder Albert Tú Estás irreconocible Con el Lancelot Tú Todas las Es que lo digo En serio Todas las veces Que ha sacado Albert Al Lancelot Ha sido Ha sido Derrota Estrepitosísima Por parte De RRQ Ojo Espérate Que puede matar A Nino Se echa hacia atrás Madre mía Al ver Madre mía Al ver Espérate Que le mete La última Para intentar matarlo Le mete también En la última Y del Faramid Termina matando A Rassi Cuidado Pai Pai Sácalo aquí Sobre al ver Madre mía Pai 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 Udil Que termina pillando Por la espalda Skylar Mamma mía Mamma mía Pai 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 Y bueno La torre Que va a caer Indudablemente Me refiero a la torre De la línea de experiencia Está ahí La Masha De Lemon Haciendo un agujero Si para algo Sirve Masha Para hacer agujeros Y bueno Ah bueno no Como tenía el icono encima No veía cuanta vida tenía Pero no Lo que ha hecho ha sido sacar Prácticamente todo el oro De la plaga de la torre Pero bueno Pai ahora mismo 3 a 0 Es la única esperanza De alter ego Diría yo Para mi Pai Ahora mismo Es la única esperanza De Del equipo de alter ego Bueno Espérate Uy Vale Nino Va a sacar buen oro Con ese push Que ha metido ahí No sé cuánto tienen ambos Bueno Nino Skylar se ha muerto una vez Nino también se ha muerto una vez Pero Me gustaría ver Cuánto oro Hay de diferencia Entre ambos tiradores ¿No? Pues ok Nada más Udil se pilla por ahí El códice Eh Pero A ver si Bueno Pai va a Lo que tienen que evitar Por todos lados Es que se muera Pai Con el shutdown Que llevan lo alto La verdad No sé cómo lo van a pelear Al ver que le está esperando Él intenta golpear ¡Hostia! Se ha gastado la ultimate Se ha gastado la ultimate Esto puede ser liado Acuadrilátero de la muerte Por parte de la IF Entra con todo Rassi Termina siendo Tortuga para el equipo De RRQ Rassi Que puede hacer la Rassi Que acaba de pillar a todos los jugadores Podría ser una buena jugada Termina sacando la kill ¡Ojo! Que se puede morir Almer se muere Almer también Bien buenísima Por parte de Rassi Que ha esperado Ha sabido esperar A que estuviera a punto De terminar Esa ultimate De... Esa ultimate de Bid Y le ha salido De hecho bastante bien Sacan torre ¡Ojo! Skylar se puede morir Skylar se podría morir Se queda súper tocado Nino decide no chasear Porque le puede costar la vida Y eso que termina siendo 4-6 a favor de Alter Ego Que lleva la ventaja en kills Aunque eso sí No la ventaja en oros Ni en objetivos neutrales Bien Pues nada Ni lo que va a hacer Intercambio de líneas Rassi que se quiere meter Con todo Rassi que quiere Frenar al Lemon ¡Ojo! Que acaba de pillar al Lemon Con el carrito del helado ¡Papapapapapá! Lemon Vas a valer Vas a valer Vergota Vas a valer vergota Y la kill Se la lleva Ni no Ojito Celiboy Bueno Recibe un par de golpes Pero nada Que un panda Un panda entrenado En las artes del Kung Fu No pueda aguantar 4-7 para Alter Ego Que de momento Remonta en oro Y bueno Y ese No sé dónde está Albert metido Pero es Albert, ojo, ojo, que entran Con todo, podría ser buenísima Por parte de Rashid, tira la ultimate Y también la ultimate de Celiboy que los deja clavados En el sitio, no pueden moverse, están totalmente Inmovilizados, tira las metralletas, Nino Madre mía, vaya pedazo de Teamfight, se acaba de marcar al Terego Vaya pedazo De Teamfight, vaya Pedazo de Teamfight, que Ghost ha sido, la entrada De Rashid junto con la ultimate de Celiboy Los dejaban estampados Contra la pared, Nino metía las Metralletas, que goda El Terego, que ahora le remonta en oro A RRQ Dios, vaya partidazos De play-offs estamos viendo, o sea Vaya putos partidazos, en serio Hay algún partido, bueno, quitando El primer partido de Emos contra Geek Slade Jaja, XD, es el link Hay algún puto partido De verdad, de De Hay algún puto partido de verdad De, 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 de aquí De los play-offs Que no sea un puto partidazo Hay algún partido que no sea Un puto partidazo Lo digo en serio Pues bueno Están aquí con la tortuguita Pam, pam Lemon va a asomar la cabeza Le pega un par de tiros Nino Pierde la torre Una torre RQ Vamos a ver Celiboy se mete con todo Los echa hacia atrás Termina sacando la tortuga Mientras tira la última hacia adelante Para echar Albert y compañía Rassi, que acaba de pillar Por completo Skylar que termina muerto Tira la última y copiada De ese Faramis Tira hacia adelante Con todo Le mete Stumpai A Lemon Pero sale corriendo el mismo Y esto que es Objetivo neutral Primer objetivo neutral Eh Para Alter Ego Primer objetivo neutral Que se saca Alter Ego Y además Torres Y además oro Que se van a poner ya Por más de 3000 de oro arriba Así que Pues bueno Alter Ego no baja los brazos Sigue peleando Y de momento Lo que ha conseguido Es una tremenda Remontada Pues bueno Los chicos de las tres caras Siguen dando la cara Nunca mejor dicho Los chicos de las tres caras Siguen dando la cara Y bueno De momento Con lo que sí que tienen que tener cuidado Es Eh, 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 eh Vale acaba de pillar Albert lo quieren frenar Le podría intentar meter Vale le fuerzan la ultimate Y le tiran el emoji de Evo Ah que huevos tiene Celiboy Pues bueno De momento Alter Ego Que parece llevar Clarísimamente la ventaja 4 a 11 Mira que lo he dicho Cada vez que Que Albert saca El puto Lancelot Pierden Es que da igual Y mira Esta vez ha jugado bien Lo quiero decir Esta vez Esta vez me parece que Albert El Lancelot Lo está jugando muy bien Pero es que Es como Es instantáneo Es que desde el M4 Partida que Albert saca A Lancelot Partida que se pierde Es que da igual Lo que juego Es un puto talismán De la desgracia Es el Lancelot Para el equipo de Reku No se si van a perder La partida Todavía tienen tiempo Para remontar Reku Pueden hacer una buena jugada Y conseguir remontar La partida Aunque espérate Van con toda por Lemon Aunque no Al final nada Tira el salto Se escapa Celiboy Y nada Pero es que es literalmente Real De verdad chicos Y los que seguís aquí El canal Y veis todas las partidas De competitivo Aquí conmigo Lo sabéis Que la vez Es que he dicho Joder Ya ha sacado Albert El Lancelot Esto es liada Esto es ya una liada Ojo Que le ha robado Al bufo azul a Albert Le ha robado Al bufo azul a Albert Sin tirar la retri Pero es que Albert Tampoco tiró la retri Wow No sé O sea Se le ha quitado De un básico De hecho Si no me equivoco Se le ha quitado De un puto básico Pues bueno Nada más Esto que Van a empezar El Lord Los chicos de Alter Que de momento Sacan una ventaja De más de 3000 de oro Celiboy Va a empezar El Lord Se lo trae A su posicionamiento Albert Que se está intentando Colocar En la parte de atrás Bean Que se coloca por ahí Ojito Se puede morir Lemon Se muere Lemon A manos de Nino Le mete las metralletas A Clay Y le baja La mitad de la vida Ojito Uy a punto Le ha rozado Le ha rozado Le ha rozado Le ha rozado Y Albert Se tiene que echar atrás Porque ha perdido ya La mitad de la vida Aunque Quiere volver Pai no le deja Pai no le deja Pai no le deja Pai no le deja Y Albert Se queda tocadísimo Chaval Albert se queda Tocadísimo Chaval Buenísima Termina siendo Lord Para el equipo De Alter Ego Va a ser un Lord Normal No va a ser un Lord Que te decida la partida A priori Aunque vamos a ver Como lo desempeñan Pero Teniendo Una Masha En el equipo De enfrente No creo yo Que vayan Que vayan a A A A esto tío Que vayan a perderlo Y O sea que vayan a perder La partida aquí mismo Ya que Masha Pues bueno Se puede devorar Las waves Bastante rápido Y nada Ojo que acaban de pillar Al Lemon Acaban de pillar Al Limoncito Tiraba la ultimate Rashi Ojo que tira la ultimate Pai ahí muy buena Lemon tocadísimo Lemon que se podría morir Pai que se tira con todo Y finalmente Nino es el que saca la kill Pai que se mete con todo Por el momento que le copia la ultimate El Foromis Para conseguir salvar Udinas Los dos sus compañeros La ultimate De purísima por parte de Rashi Tira la oreja Es la ultimate Pero llegan las metralletas De Nino 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 Se mueren todos Pai se sacrifica Por el equipo Le da shutdown A Kley Pero no pasa nada Porque el Lord Está haciendo de las suyas Se está reventando Albert que tiene que aguantarle Puede frenar por ahí Rashi Con la segunda No lo consigue Le intenta meter la retribución Albert tocadísimo Y ojito el disparo Que le ha rozado la oreja Y ojito el disparo Que le ha rozado la orejita A Albert Y eso sí Les va a salir más factible Aunque hayan sacado El shutdown de Pai Aunque Kley Haya sacado el shutdown de Pai Da igual O sea el resto Han sido kills Y muchas cositas Y al final Alter Ego Sale con más oro De la anterior jugada De lo que yo pensaba Incluso Porque yo cuando he visto Que se moría Pai Digo Puff El shutdown Ese pesa Pero bueno Han hecho cositas Han hecho cositas Lo de Alter Ego Lo que pasa es que No han conseguido tumbar torre Aunque la torre de tier 2 Está virtualmente muerta Esa torre También es oro Por ejemplo Cuando salgan esa torre Aumentará más el diferencial Porque esa torre Si pegarle un golpe Ya está Pero bueno 5 a 15 De momento Alter Ego Le triplica El número de kills A RRQ Literalmente Le triplica El número de kills A RRQ Y nada Vamos a ver Va a llegar Atentos Va a llegar El momento Y Eh Pam 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 Vamos a tener feria Vamos a tener fiesta Y bueno Eh 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 Arlott 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 Vale Está bien posicionado Puede pillar al Lemon De hecho si se acerca Ojo O lo sabe O lo sabe ya No lo sabe Y Lemon le quiere ir a reventar Quiere ir a pelear con él Hostia Tiraco que le ha pegado En toda la boca Nino Que por cierto 6-1 Que va Nino Valga la abundancia Ojito Espérate Celiboy Entra por la espalda Podrían matar A Lemon Es su objetivo Matar a Lemon Le mete las metralletas No siguen No prosiguen Vale 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 No prosiguen Pues no prosiguen Han intentado matar a Lemon Pero no No han seguido No han querido tirar todos los recursos Y bueno Me parece bien Porque es arriesgarte Tienes alguna liada Se te muere Eh Nino Que lleva un shutdown brutal O lo que sea Porque Evidentemente Clay Eh Ni Clay Ni Skylar Ni Albert Ni prácticamente Nadie del equipo De Nadie realmente Del equipo De RQ Había gastado la ultimate Y claro Si tú te sobrestedes No Te pueden pasar cosas No Si tú Si tú chaseas demasiado Te pueden pasar cositas Y no buenas Vamos a ver Quien se lo lleva Finalmente Vale Pues el Scatel Se lo lleva Donald Bird Bueno Está sacando al Lord Vale Lo reinicia Gana tiempo Ojito Que podrían pillar A Lemon Nino 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 Saca la kill Sobre Lemon Así que ya no pueden hacer El flip push Ojito Clay Que lo pueden haber cazado Clay está muerto Clay está muerto Doble kill para Nino Doble kill para Nino 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 Y esto que debería de ser Lord Y finiquitar Partida Debería de ser A priori De hecho es más Celiboy Ni siquiera Eh Ni siquiera Celiboy Se pone a A posicionarse En Lord Sabe perfectamente Que no lo van a venir a pelear Porque si lo vienen a pelear Es Es derrota segura Bueno Lo único que han perdido En esta En esta contienda Es un Lord Y bueno 5 a 17 Que termina Marcando ese alter ego Vaya chaseo Que ha pegado Bueno chaseo no Vaya trap Que le han pegado Al Lemon Increíble Y bueno Llegó el momento Pero vaya Vaya pedazo de trap Que le han metido Al Lemon Para evitar que pudiera Entrar por la espalda Reventar a A A Celiboy Porque Si para abajo Tienes al Lemon Es para Inflar a palos A A Celiboy Y Y para acosarle Así que nada Va a chuclar el Lord Va a llegar la wave Por arriba Va a llegar la wave Por todos lados Esto debía de ser Torre Inhibidora Para el equipo Ojito Buenísima la entrada De Pai Que deja fuera Claylo Termina rematando Nino Buenísima la entrada De Pai Ahí hay Lemon se quiere meter Por la espalda Lemon intenta Por la espalda Udil Que le intentan Enganchar Van a impulsar Arriba Con esa torre Espérate Al Lemon Acaba de salvar La vida Al Lemon Está con un golpe De vida A Celiboy Que lo mantiene Para que no pueda Escaparse Otra kill Más para Nino 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 Pueda hacerla Puede hacer Flicker ulti Flicker ulti Por parte de Rashi Flicker ulti Por parte de Rashi Flicker ulti Por parte de Rashi Buenísima Fulminar A todo el equipo De RRQ Hoshi GG Para Alter Ego Que se mete 22 kills A 5 Respecto a RRQ Y ahora si que si Los chicos De las 3 caritas Los chicos De las 3 caritas Que se ponen Modo diablo Y esta partida No la van a tirar GG 1-1 empate Pasamos al game Número 3 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Entre RRQ Hoshi Y Alter Evo Así que bueno chicos Nada más Con estos Con lo que va a salir RRQ Hoshi La verdad Mincy Tartal Irisel Es buena aquí Si pero necesitas Escalar mucho Quiero decir Irisel te Hostia 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 Mira que cara De cabreo Lleva Mira que cara De cabreo Lleva Nino Bueno no Creo que no es Nino Creo si 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 Que coño si es Nino Si es Nino Lo que pasa es que lleva Un peinado distinto En la foto de esto Ojo Madre mía Estaba pegándole ahí Estaba ahí Pan pan Pegándole martillazos Ahí a la silla Y todo ¿No? Bueno Ojo Eso que es ¿Qué es? ¿Qué es? Hostia Espérate ¿Es Shin? No me jodas No me jodas Que es Shin No me jodas Tú Que es Shin Era Shin No lo he visto bien Porque estaba ahí Oscurillo Pero era Shin Podría ser Bueno En cualquiera De los casos Vamos a proceder A llegar al game Al partido Número 3 RRQ Hoshi VS Alter Ego Y pues bien Vamos a ver Cómo va La vaina bacana Vamos a ver Cómo Cómo se disputa Este partido Y a ver Qué tenemos Por aquí Chicos Porque A ver Han sacado Un diggy Han sacado Un diggy Para hacerle Counter Al Misitar A ver Yo creo que lo gana Alter Ego Mi apuesta Es que lo gana Alter Ego Por composición Creo que lo gana Alter Ego Creo que a Alter Ego Le ha metido Un outdraft Brutal Brutal Pero brutal Sinceramente Creo que Sinceramente Creo que Alter Ego Le ha metido Un outdraft Brutal Brutalísimo O sea Tienes un Barats Bastante bueno Para enfrentarte A un Fredrin Tienes a Tienes a Rashi Jugándote Un pollo Le va a hacer Counter Constantemente A Bean Sin duda Alguna Tienes a Skylar Que si Tienes una Skylar Que si te escala Te puede reventar A Pie Te puede reventar A Celliboy Y a todo lo que haya También si Tienes a A Lemon Pero es que Claro Prácticamente Rashi Con ese pollo Te va Literalmente Hacer Counter Tanto A Lemon Como Como a Bean A los dos Te va a hacer Counter A los dos Entonces No se Yo creo que Es un outdraft Brutal De Alter Ego Yo creo que Esto es un outdraft Total Por parte de Alter Ego Bajo mi punto de vista Ojo Esperate Se puede morir Pie En la parte de arriba Aparece Udil Para echarle una mano Podría matar a Clay A punto de conseguirlo Se va a morir Se va a morir Document Se pasó de vergas O se pasó de vergas O murió muy tarde O llegó muy tarde Ojo Bean Que se podría morir A punto de pillar Le llega a cazar a ahí Celliboy Le llega a cazar Celliboy Ahí es bueno Hostia Ayudil Que se acaba de morir Lemon Que se ha metido Hasta debajo de la torre Ayayay Espérate que quieren acosar Están en la otra parte del mapa Celliboy Que lo va a intentar Ojitos Bueno Acaba de enganchar a Bean Pero Bean Se podría morir Se muera menos de Ras Nino Que se mete debajo de la torre Tira el flicker para no morirse Doble flicker Doble flicker Ay, 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 doble flicker Doble flicker Eh, creo que es jugársela mucho Celiboy que le estampa contra la pared Le va a meter ahí un poquito a Clay Lo va a matar y ojito, finalmente skill Para Udil sobre Clay Bueno, 2 a 2 Eh, irremediamente al ver se saca la tortuga Y nada, pues bueno Al final se han pegado putazos en todos lados Y al final terminado 2 a 2 empate Así que, pues bueno Eh, nada más Vamos a ver, eh, como prosigue la partida De momento igualdad casi Absoluta entre la cantidad de oro De Rekuhoshi Y Alter Ego Y a ver como continúan las cosas, pero parece ser que Alter Ego tiene muy claro Que quiere jugar hacia la línea de oro O sea, de hecho, mira, Rashi está Constantemente Rashi está constantemente Eh, puesto En esta línea Está haciéndole perma babysitting Joder, parece Parece el Wild Rift Con el Con el Con el Roam Bueno, con el support en su caso Constantemente ahí Metido en la línea de En la línea del tirador Para 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 suportearlo Y pues bueno Nada más Celiboy Que va a intentar Meterse sobre la jungla Ojito que ha pillado el remolino Se va a tragar A Clay Lo va a estampar Contra la pared Debería intentar matarlo Se muere a manos de Celiboy Finalmente Albert ¡Hostia! Vaya tiraco que le ha pegado Nino, 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 Nino Tira la ultimate beam Para evitar que alcance a Albert Y esto que termina siendo jugada Muy favorable Para los chicos de Alter Ego Recupera ahí gran vida Eh, Albert Joder, Freddy Es que recupera mucha vida Con las habilidades Y también con ¡Ojo! Que puede haber pillado a Skylar Puede ser buena Puede acosar Debajo de la torre Quieren pillar a Skylar Que termina muerto Min, chaval Están más muertos que Muertín Le pegan un tirín Y se termina muriendo A manos del pollín Pues nada Udil, Udil Rassi ¿Rassi tienes ulti? ¿Rassi tenía ulti? Vale, si Rassi tenía ulti Por si acaso Vale, perfecto Rassi tenía ulti por si acaso Eh, pues nada 2 a 5 Favor de Alter Ego Joder, madre mía ¿Quién hubiera dicho que empezaban ahí Súper duro el RQ? Metiendo un 2 a 0 Y ahora vamos 2 a 5 1200 de oro A favor de los chicos De las tres caras Y esto que va a ser Ir a la segunda tortuga Eh, a ver quién se lo termina llevando Aunque Celiboy está tocadete A ver, se re Te vas a recuperar rápido con la jungla Pero, o no, o no, o no O no, o no Tiene menos de un cuarto de vida Pai reinicia la tortuga Para, literalmente Ganar tiempo Eh, RQ Eso sí, lo que no sabes Dónde está Pai Ni cuánta vida tiene Así que Imagino que por eso lo han querido Ojito, todo Todos los caster Van con Le van a Alter Ego, eh Poca broma Ojo, puede pillar a Albert Acaba de pillar a Albert Es buena Es buena La que ha pillado Sol Albert Consigue ganar tiempo Termina siendo tortuga Por el equipo de Alter Ego Pai hace una jugada brutal A la hora de hacer eso La última Y de Bink Está más pocha Que Pochettín No consigue Enganchar a nadie Y es que lo estaba diciendo Mira que lo dije antes de empezar Digo Lo de Alter Ego Va a ser un outdraft espectacular Mira que lo dije antes Digo Eh, lo de Alter Ego Va a ser un outdraft Muy gordo Va a ser un outdraft increíble Lo que le va a meter Alter Ego A RQ Lo dije antes de empezar La partida Por draft Yo creo que Creo que Alter Ego Le ha outdrafteado A RRQ Bajo mi punto de vista Pero Es lo que estamos viendo Y de hecho Rashi apenas Está metiendo Ultimates Quiero decir No estamos teniendo Teamfights Plenas 5 para 5 Super brutales Y tal de momento Cuando empiece Llega Rashi Y empiezamos a tener Esta clase de teamfights Se mete con todo Pero claro Evidentemente De hecho mira Rashi ni siquiera Tira la ultimate Es que no le hace falta Le vaquean la cara Y todo Sabe que está muerto Eh De hecho Rashi De hecho ni siquiera Está tirando ninguna ultimate Eh Rashi de hecho No tira ni una puta ulti El perrón No tira ni una Ni una ultimate No le hace falta Y cuando empiece Rashi A tirar ultimate En momentos En momentos claros Ahí será más god ¿No? Ojo Intenta cazar con la ultimate Le corta la ultimate A Celiboy Pero aguanta Celiboy Una brutalidad Se mete con todo Y si tienen que ir Los jugadores de RQ Ojito Al ver que pierde La mitad de la vida Se tiene que ir Rashi Porque le pueden matar Con los disparos Enganchan a Celiboy De nuevo Pero casi que le has hecho Un favor Porque te lo has puesto Delante Y alter ego Y alter ego Que sigue acumulando Beneficios en oro Sigue acumulando La caja de ingresos Ojito Que se quiere meter Con todo Pai Que puede tanquearse La torre Tira la ultimate Perfectamente Rashi Para evitar Las entradas De Lemon Ojito Voy a disparo Vaya headshot De Nino Vaya headshot Le ha metido Nino Lo acaba de mandar Directamente Al lobby Lo acaba de dejar Sin comprar Madre mía Madre mía Si esto fuera el counter strike Lo manda directamente A la próxima partida Con dinero Para comprarse Nada más que una pistolita Si esto llega a ser Counter strike Lo manda a base Pero vaya Lo manda a la próxima ronda Pero vaya Nada más que con dinero Para comprarte una Glock Para eso Para eso lo manda Así que bueno Nada más 2 a 7 A favor de alter ego Que está jugando Level god Está jugando Absolutamente Level god alter ego No sé que le pasa a RQ Pero bueno A ver si espabila En el próximo partido RRQ Porque de momento Está siendo una auténtica paliza Espérate Que puede tragarse Si acaba de cazar A Skyline Skyline muerto Caen los cañonazos Por parte de Udil Pero con la ultimate Copiada De Clay El cual de momento Casi se va a morir Se muere big Finalmente en su lugar Y al ver que se termina Echando atrás Podría Caer alguien más No lo sé Pero vaya La que le está cayendo Vaya stomp Le está pegando Brutalísimo El equipo de alter ego RQ Vaya stomp Brutal Y ojito Acaba de pillar al ver Podría morirse al ver Le mete el cronómetro Lo podrían matar al ver Lo muere al ver A manos de Udil Dios del amor hermoso Lo que está haciendo alter ego Lo que está haciendo alter ego Lo que está haciendo alter ego Mamma mía Lo que está haciendo alter ego Lo que está haciendo alter ego Mamma mía Lo que está haciendo alter ego Vaya puta locura Vaya puta locura Lo que está haciendo alter ego God Y eso que todavía No ha llegado Ni siquiera el primer lord Pero ya están Con 7000 De oro Arriba Ay 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 Joder Mira que yo pensaba Que esto era un outdraft Pero Hostia que te tragan Que te tragan Que te tragan Carapulla Pues eh Pues ni falta le hace Lo mata Nino Espérate Tira la ultima irrasi Salva todo el equipo Conterea perfectamente al lemon Que no puede hacer nada Uy ese disparo de Nino Que ha rozado Clay se termina muriendo Mete la ultima irving Pero vaya para prácticamente nada Porque te están metiendo Un pokeo de locos Nino 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 La ambulancia Para el equipo de RRQ Porque la necesitan urgentemente Con la tremenda estompeada Que le están pegando Dios Increíble Mira que lo decía al principio Chicos Opino que esto es un outdraft Esto es un outdraft de libro Y efectivamente Está siendo un outdraft O sea RRQ no puede jugar este matchup RRQ literalmente No puede jugar este matchup Es que no puede jugar este matchup El pollo Les conterea todo Entras con Bean Te tira una ultimate Entra Lemon Te tira una ultimate Eh Me intentas pokear con Clay Con la ultimate Te copio la ultimate con Udly Y te pokeo yo a ti Se acerca demasiado Tu jungla O Skylar Te lo trago con el celiboy Te lo estampo a la pared Y a tomar por culo Tu jungla o tu tirador Eh No puede hacer nada Eh No puede hacer nada Este draft es injugable Bajo mi punto de vista Ojo Bajo mi punto de vista Subjetivo Eh Es un outdraft Lo que le han metido Mira le meten ahí En esto del M1 Jeje Por Egos Pero Nada Le han metido Le han metido un outdraft Le han metido un outdraft Brutal Bajo mi punto de vista Como digo siempre Es mi punto de vista Ya está Así que bueno Vamos a ver Eh El buffo rojo Se lo va a quedar Nino Jejeje El rojo y el azul Va a llegar el Lord No sé si Alterigo puede intentar Finiquitar aquí Llevan 10.000 de oro arriba Pero Evidentemente Joder RQ no son malos No te lo van a dejar En bandeja La partida Ni mucho menos Bueno Pasan las metralletas Nino para reventar Más rápidamente las torres La inhibidora Que Debería de caer En breves Que hay la inhibidora De abajo La de en medio La de arriba Que parece que va a caer Ojito Que acaba de tragarse Albert lo estampa Contra la pared Tira la ultima Y por ahí Para evitar el CC de Lemon También muere Albert Se muere también por ahí Clay Se muere Clay no se muere Bin Se muere también por ahí El otro doble kill Triple kill Sobre Skylar Solamente queda Clay Que es el ultimo GG Estompeada Brutal Por parte de Alter Ego Estompeada Brutalísima Estompeada Brutalísima Por parte De Alter Ego Joder Mira que risas tienen ahí Tío de verdad Me falta el puto Murphy ahí Me falta el fucking Leo Murphy ahí Tío Me falta el fucking Leo Murphy Por favor Me falta el puto Leo Murphy ahí Partiéndose la polla Ahí haciendo sus gestos Haciendo el tasta Haciendo el Que hacía con el cuello Me falta el Murphy ahí La puta madre A ver si vuelve la próxima Así o lo que sea Así nada más chicos Pasamos al game Número 4 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 4 Entre RRQ Hoshi Y Alter Ego Así que bueno chicos Vamos al lío Vamos a ello Let's fucking go Pues nada Vamos a ver que Que se piquea Albert Que va a ser Bueno no Ya está su Fredrin Vamos a ver que le piquea A el Oh no Un lapu lapu Un lapu lapu Para Lemon Pues nada Lo tiene bastante Claro clarinete Let's fucking go Bueno Comienza El partido Mira joder Madre mía Están todos ahí Con los uniformes De RRQ Joder veo mucho amarillo Ahí eh Veo mucho amarillo De RRQ Bueno Bien Bueno amarillo naranja Es un amarillo naranja Realmente Es como un amarillo Naranjado No es ni del todo naranja Ni es del todo amarillo Es un amarillo naranjado En definitiva Comienza El game Número 4 Que podría ser Victoria Absoluta Para Alter Ego Y mandar A RRQ Hoshi Directo Al lower bracket Y a partir de ahí Ya veríamos En el partido De Evo's Legends Y Onyx Quien sobrevive ahí Y quien se cae Al lower bracket O no Deberíamos de verlo Vamos Ya ahora lo veremos Ahora lo veremos Después más tarde Pero A priori La situación es esta Alter Ego Tiene en su mano Absoluta Eh Conseguir Eh Esto Conseguir Pasar Y veríamos Contra quien le tocaría Contra Evo's O contra Onyx Del que salga de ahí Y luego tendríamos Por aquí a Al que caiga de aquí Que se iría contra uno De los que caiga de allí ¿No? Pues bueno A ver La composición De A ver Quiero ver las composiciones Al completo Ahora Para Para hacer una evaluación A ver Eh Vale A ver Me gusta El Akai De Zeriboy Me gusta mucho Pero El Este es con el Akai No se yo si es la mejor De las Combinaciones Con un Barats O con un Fredrin Me parece que este Es God Es muy 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 God Pero Uy Uy Que he visto por ahí Uy Que he visto por ahí A Bin robando En el buff azul Eh Pero bueno Eh Lo que estaba comentando Chicos Si es cierto que Este funciona Específicamente Increíble Con Eh Tanques jungla Pero Akai No se si es el mejor De los casos Por el tema De que De que Ostia Le han forzado Vale No le han forzado No le han forzado Nada Eh Me parece que es muy bueno Es muy God Ojo Ni no Ni no Ni no Ni no Ni no Hijo mio Que haces ahí Tú Que te van a enganchar Menos mal que Bin no tiene level 4 Si no está muertísimo Ni no Pero bueno Lo que estaba comentando Chicos Eh No se si Akai Con la movilidad Tan grande Que tiene No lo se Vamos a verlo ahora La verdad es que Creo que Este es Este es Akai Creo que no lo he visto Hasta día de hoy O sea Hemos visto sobre todo Mucho Este es Barats Este es Fredrin Pero Lo que viene siendo La combinación Este es Akai No lo habíamos Cachado hasta Hasta ahora Por ejemplo Así que nada más Chicos Va a comenzar La partida Va a comenzar La fiesta Va a comenzar El flow Bien bacano Y Nada Vamos al lío Perfecto Eh Bin Que se va a golpear Ahí Ojito Bin 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 Que termina cayendo Casi termina cayendo Mejor dicho De hecho Termina cayendo No Casi termina cayendo Y nada Rassi Que debería de pillarse La wave de en medio Para pillar el level 4 Pero el que está a punto Se muere Udil Vaya castañazo Le ha pegado Lemon en la cabeza Se muere Udil Y espérate que Celiboy lo quiere pelear Eh No Está con muy poca vida Está con muy poca vida Celiboy tiene que tirar La ultimate Y los echa todos hacia atrás Termina sacando La tortuga Celiboy Se termina Largando Corre 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 Que te muere El chaval Corre Que te muere El chaval Está muertísimo Se muere Pai Se muere Pai ¿Por qué ha entrado Pai de nuevo? No sé Mete de ahí ¿Qué haces? ¿Por qué te metes? En fin Nada más 0-2 a favor De RQ Aunque el primer Hostia Todo el mundo A por alter ego Todo el mundo Con alter ego Hostia Todos 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 los caster Y analistas Con alter ego Pues nada A ver Bueno si Está en punto de partida Pero joder Que RQ Al menos esperaba Alguno Que fuera Apoyar al RQ Pero no Todos Todos votan Por alter ego Eso sí A los de alter ego Se les ve ahora mismo Bastante Bastante contentos Evidentemente Porque estás en una situación De un 2 a 1 Y pues Estás más relajado Y el equipo enemigo Está Siempre con más tensión ¿No? Y esas cosas Pues bueno Vamos a ver Rassi Que viene aquí A meter un poco De presión Celiboy Que se coloca Detrás Intenta golpear A Clear Que la segunda Pero no lo consigue Se va a Celiboy No ve posibilidad De No ve posibilidad De diveo ahí Además una cosa importante Es que Le bloquea O sea Bean Con Kaya Le hace counter A Kaya Así que si te metes ahí Intentas hacer alguna jugarreta Se te complica la cosa A ver Celiboy es consciente De que la han visto Y lo sabe perfectamente De hecho Si Si Quiere venir Quiere venir A invadirle directamente Quiere venir A invadirle directamente Ojito Podría ser buena Acaba de enganchar Con todo Albert tiene que Tirar la ultimate clay Para salvar al compañero Celiboy que podría ser cazado Le pega con todo Uy Espérate que aparece Pai Aparece Pai Podría Espérate Que Rassi se ha muerto A malos de Skylar Ojito Es buenísima Acaba de enganchar a todos los jugadores Desde aquí Poder recupero Se muere Celiboy Se muere Pai También triple kill Por Skylar Y esto que ahora Si que si Pinta Increíblemente Bien Para RRQ Después de lo que acaba De suceder Pues nada Nino Que ahora va a ser el próximo No se si tiene ultimate No no tiene ultimate Pero igualmente Está muerto Está muerto Literalmente Ostia pues no No se como ha corrido tanto Pero no No está muerto Le roza el disparo Se lleva la tortuga El equipo de RRQ Se coloca con 2.000 euros arriba El equipo de RRQ Y nada Esto que a priori Se ve complicado Para Se ve complicado Para los papis De alter ego Que joder Venían de una partida Muy buena Y ahora van 5-0 0-5 Literalmente Y no se Yo si Podrán ser capaces De remontar la situación A ver Mientras Nino Siga Vivo Mientras Nino Siga vivo Yo creo Que a lo mejor En late Con escalado Tal Podría ser Pero es que tiene Sampai con un 0-2 Que si ha hecho buenas entradas Bueno una de ellas Para mi Una de ellas Ha sido una pifiada Absoluta Una troleada La otra si que ha sido Muy buena La que ha sido el dive Debajo de torre Y nada Yudil es que va a 0-1 Rassi va a 0-1 Zeriboy va a 0-1 Entonces Bueno Mientras Nino Este vivo Le roba Se lo ha robado No lo vale Ah si si Se lo ha robado Se lo ha robado al ver Se lo ha robado al ver Efectivamente Yo creo que Mientras Nino Este vivo Todavía se puede intentar Que haga el Jarkarriel Ojito Acaban de enganchar Al Estes Dios Vaya andanada De cañones Le ha pegado No ha durado No ha durado El Estes O sea No puede hacer nada Es que en esa posición No puede hacer nada Acaba de enganchar a Clay Puede ser buena Por parte de Nino Saca la kill Buenísima Pues lo que he dicho antes Eh Hostia Espérate tú Que le pilla el Lemon Hostia Pues la pilló el Lemon Tiene que pegar el salto Acaba de pillar a Nino Nino se puede morir Tira la ultima Y para evitar Que le puedan Enchufar con todo Aparece Udil Para echarle Una manopla Pero arriba Va a tumbar La torre Skylar Que va con un 4 a 0 4 a 0 Que lleva Skylar 3000 de oro Que lleva Por delante Eh RRQ Y bueno 3000 de oro Que lleva por delante RRQ Y esto que va a ser Difficilillo eh Para el Tereo Va a ser partida Muy sufrida Para el Tereo La distancia Es bastante considerable Y a menos que consigan Hacer una teamfight Muy buena Celiboy A menos que consigan Hacer una teamfight Muy buena Ojo Se han gastado dos ultis Se puede intentar Se han gastado dos ultis Espera que acaban de pillar a Min La tortuga se la lleva El equipo de RRQ Pero vamos a ver Si consiguen Asesinar a Min Aunque sea la kill Se la lleva Nino Lo cual es muy positivo Espérate que acaba de meter El petrificar Casi consigue el knockup Se mete Nino detrás Se muere finalmente Clay a manos de Pai Espérate que este puede ser El inicio De algo magnífico Para el equipo de Alter Ego Que consigue sacar Diamantes De esta escarabuza Lemon se tira hacia delante Le pega un palazo A Udil en toda la boca Al ver Pero vaya Como no tiene acumulado No tenía acumulado mucho En esa ultima Y pues no lo ha matado Pero si no vaya Con el palazo Que le ha pegado de frente Lo reventa Bueno Torre que saca Pai Pai Iba a decir Pai Por la línea lateral Y bueno La distancia de oro Al menos pasa De 3000 A 2000 Joder Bueno Mejor eso Mejor eso Porque menos Te da una piedra ¿No? Ojo que acaba de enganchar De nuevo Vuelven a hacer la misma Para matar a Rashi Vuelven a hacer la misma Para matar al pobre Rashi Que joder Pobrecillo La que les cae La que les cae La que les cae Dios mío Bueno Espera de Celiboy Quiere enganchar ahí Ojito que matan al Lemon Bueno A Udil Lo mata el Lemon En el línea de en medio Tiene que aguantar Con todo Pai Tiene la pasiva Ojito Lilo que va a sacar El Shandouli Rechazan el Nato Y mata a Clay también Oye El cámara estaba pendejo No nos ha puesto Lo que ha pasado ahí Tira la ultimate Pai Intenta aguantar De hecho con la pasiva Lo consigue Al ver Que se mete Va a meter el pecho Para intentar frenar A Celiboy Debajo de la torre Intenta pillar a Nino 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 Ahora aparece Rashi Aparece Rashi Con las curaciones Aparece Rashi Con las curaciones Pues ahora sí que sí Ahora sí que sí La puede remontar Alter Ego Mira que lo comentaba antes Y que de verdad De verdad chicos Os juro por Dios Que yo no me veo Los partidos Antes de castearlos Yo no me veo Los partidos Antes de castearlos Cuando me veo Un partido Siempre es En diferido Y normalmente Porque no lo casteo No lo grabo Cuando tal Ojo Ojo Que es buenísima Acaba de enganchar Por ahí Le mete con todo Nino 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 5 a 0 Para Nino Celiboy Que se podría morir aquí Aunque mete Con todo el cuerpo Lemo Para ver si consigue Matar a Rashi No lo consigue Sigue metiendo curaciones Mete la ultimate Por ahí el Faramis Ojito Lemo Que se puede morir Lemo Que está intentando aguantar demasiado Pero Rashi Termina sacando la kill Sobre Clay De manera inesperada Lemo con poquísima vida Tienen que huir de ahí Los chicos De RRQ Pierden la ventaja De oro Y ahora Es Alter Ego El que toma el testigo Y es el que va A ir por delante Va a ir directamente Por el Lord RRQ Ha tirado por tierra Todo lo que habían conseguido Skylar Que pilla por ahí El rugido Maléfico Con la esperanza De darle la vuelta A esto Y esto Que de momento Pinta 3 a 1 Para Alter Ego Os juro Lo que estoy diciendo antes Os juro Que no me veo No me veo Los partidos Antes de De castearlos Nunca Nunca jamás Me gusta siempre Verlos Sin tener Ningún spoiler O sea Sin tener ninguna Predisposición a nada Sin poder intuir nada Siempre me los veo Aunque deje El directo Aunque normalmente Suelo dejar el directo Que pasen las primeras Dos partidas Para no tener que estar Esperando Media hora Todo el rato A que empiece La próxima partida O tener que estar Esperando demasiado tiempo A que empiece La próxima serie Suelo dejar que pase Al menos la primera hora De directo Para empezar a castear O empezar a grabar Para no tener que Estar esperando Todo el rato Aquí sentado Pero Os juro por Dios Que no me lo veo Pero Lo que he comentado Antes de Mientras Nino no se muera Se puede Y bueno Acaba de finir Pausa técnica Vamos a adelantar Un poco El directo Y nada Espérate 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 Por aquí Más o menos sería Aquí sería Perfecto Bueno Continuamos Con el asedio Sobre la base Va a meter la andalada De cañones Para intentar cubrirse El limo Que acaba de pillar Al ver Al ver Que prácticamente Está muerto El lock up Que le cae Otra Kill más Para Nino Otra Kill más Para Nino Mete las Metralletas Skylar Para limpiar Esa wave 2000 de oro A favor Del equipo De alter ego Y esto Que se empata Con el 9 A 9 A 9 En kills Ay Dios Mío Y como os estaba Diciendo De verdad No me veo Los partidos Nunca me veo Los partidos Antes Siempre quiero La sorpresa Me gusta La sorpresa Siempre Pero Pero es que De verdad Es que Lo comento Y luego Y luego Sucede Digo Nino Si mientras Siga vivo Él Todavía se puede Remontar Esta partida Tal Y ahora Y ahora va Nino Con 6 kills De tener 0 kills A 6 Y a ser Prácticamente La punta de lanza Para la remontada De alter ego Y de hecho Lo han conseguido Gracias a Nino Así que bueno Chicos No sé Será intuición Llámalo intuición De analista No lo sé Llámalo intuición De analista Llámalo como te dé la gana Pero bueno Vamos a ver Va a golpearse Al lol Al golem Zelliboy Que se va a hacer Tranquilo su scatter Si es que no Se lo roban Vale Se lo ha dado ahí Perfecto Podrían cazarlo Podrían cazarlo Puede cazarlo Bien Puede cazarlo Bien Puede cazarlo Bien Puede cazarlo Puede cazarlo Bien Está todavía metido Atrás Puede cazarlo Bien Y no Decide no cazarlo Decide no hacer Literalmente Nada Decide no gastarse La ultimate Imagino que porque Quedan 27 segundos Para el lord Y no quiere Gastarse la ultimate Antes de Antes del lord La estará guardando Para eso Porque irán a la desesperada Imagino Recu Pues bueno Nada más Vamos a ver Cómo continúa Esto Vamos a ver Cómo continúa El partidinho Tan 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 A punto de pillar Casi cazalemon Casi cazalemon Casi cazalemon Casi sí que te interesa Porque es el único que Se puede pasar La ultimate de Celiboy Por la punta del neperiano Bueno El y Y Bin Se le mete la ultimate Correctamente Bueno Celiboy recibe ahí Poqueito Recibe daños Intenta meter Vale Mete ahí el town Pan pan Ojito Bin Que intenta la jugada Van a reventar a Udil Pero a qué precio Bin se queda vendido Se muere A manos de Celiboy Se mete en la espalda Pai Pero necesita recargar La pasiva No consigue recargar La pasiva Pero bueno Está ahí La hostia Doble clavada Doble clavada De Celiboy Doble clavada De Celiboy Dios Doble No me lo creo No me lo creo Ha estampado a dos Al mismo tiempo Con la ultimate De los laterales De la pared Pero qué es esto Ha clavado A dos Dios De verdad Vaya locura Lo que ha hecho Celiboy ahí O sea Ha clavado A dos A cada lado Ha clavado Al Lemon Y al Bert Uno a cada lado Uno a la izquierda Y otro a la derecha Con la ultimate Justo en medio Del checkpoint No me jodas Dios Qué god Está alter ego Qué god Está alter ego Os lo digo Os lo digo en serio Qué god Está jugando Qué god Está jugando Este si es el alter ego Ojo Matan a pai Bueno La han tirado Hasta la chancla De la mamá Y se muere A manos De la quemadura De la adoración Mágica Dios Estáis viendo La cámara De abajo Del staff De alter ego Están gritando Y todo Dios Pues nada Pues se acaban De quedar sin tirador Para el lore Mejorado Así que si lo hace bien Podría terminar aquí Directamente alter ego Madre mía Lo que pega Lo que pega Lo que pega Nino Lo que pega Nino Papá Lo que pega Nino La inhibidora de arriba Va a caer De hecho termina cayendo Finalmente Van a entrar con la inhibidora de arriba La wave de en medio Debería de hacer su trabajo Celiboy que está intentando Cazar a alguien Tira la última Y para alejar Albert Para que no pueda meter nada Ojito Nino Que se termina muriendo A manos de Lemon Es shutdown Muy bueno Pero eso sí Cosa que tiene que quedar Bastante clara Es que el equipo de RQ Va a poder limpiar esto Va a aguantar esto Pero han perdido Todas las torretas Inhibidor Así que Con que alter ego Consiga jugar bien Y sacar Lo que viene siendo El próximo El próximo lord Debería de ser Victoria para alter ego Si lo hacen bien Quiero decir Si no cometen ninguna cagada Bueno Albert se mete Hostia Albert Te ha visto Celiboy Albert Te ha visto Celiboy Albert Te ha visto Celiboy Vamos a ver Los castañazos por ahí Por parte de Udil Para intentar salvarlo a correr De hecho Castañazo que le cae albert Albert se va a intentar Meter a robar el buff azul Podría ser muy peligroso De hecho Bastante peligroso Y nada De hecho Al final El buff azul Se lo queda a Celiboy Pues nada más 13 a 12 Nino vuelve al campo de batalla Esta vez sí Pero se ha muerto O sea Le han conseguido sacar el shutdown Que de hecho El shutdown ha sido La causa de que La gran distancia de oro De 4.000 Creo 4.000 y algo Que andaba Alter ego En ese asedio Haya bajado A los casi 2.000 Así que imaginaos Si era tocho El shutdown Que llevaba En lo alto Nino De un 6 Por el 6 a 0 Que ha bajado Casi 2.000 Prácticamente Después de la jugada Bueno Whatever 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 Continuamos 13 a 12 En cuanto kills Hay que decirlo En cuanto kills Van muy igualados En cuanto a oro También van Ya bastante más igualados Joder Han remontado mucho el oro RRQ Y nada Vamos a ver 13 12 11 Segundos Que falta Para que llegue El lore mejorado El cual podría Definir El final de esta partida Si RRQ Consigue Hacerse Alguna jugada Espectacular En este lore Podrían tratar De remontar De manera brutal Pero si Alter Ego Lo consigue Debería de ser Fin Para RRQ Y hasta luego Nos vemos en el Lower bracket Lower bracket Lower bracket Ok Pues nada Al ver Al ver Al ver Al ver Al ver Al ver Que va a iniciar El Lord Va a abrir La caja de Pandora Tenemos a Bin Y a Tenemos a Bin Y a Skylar Justo en la otra parte Literalmente En la otra parte Del mapa Están ahí esperando Para entrar con Máscara de ocultar 100% Están esperando Para entrar con Máscara de ocultar Se va a hacer Hostia No le da tiempo No le da tiempo Ojo que pueden haber Cazado a Clay Que si lo pillan Esperen que se han cazado Es a Udil Que se queda solo Vamos a ver Para quién es El Lord Porque de momento Lo está haciendo muy bien El RRQ Debería siendo El Lord para el RRQ El Lord para el RRQ Pero vamos a ver Nino Si puede hacer la épica Con ese daño brutal Tira la última Y RRQ Dios Dios RRQ No va a bajar Los brazos RRQ No va a bajar Los brazos Ahora tiene Una oportunidad En su mano Para darle la vuelta A la situación Muy bien jugado Por parte de RRQ Muy bien jugado Muy bien jugado De hecho Si Udil Llega a matar A Bean En esa jugada Creo que era Bean El que ha estado A punto de matar Llega a matar Udil A Bean En esa jugada Y a lo mejor Vemos otra cosa Totalmente distinta Lo que hemos visto Pero la ha jugado Muy bien RRQ La ha jugado Muy bien Y no hay nada más Nada que decir 3.500 de oro De momento Arriba Para el equipo De RRQ 4.000 ahora A favor de RRQ Y más Que van a sacar Después de esta jugada Al menos Nino No se está muerto Pero Pero ahora sí que sí Está en una situación Muy complicada Es RRQ El que saca 5.000 de oro Arriba Aunque estamos Llegando al punto De Estamos llegando Al punto Del Ultra Late Udil que intenta Entrar por la espalda Udil que puede Intentar hacer algo Udil que puede Estar tramando algo Le mete en el Town Podría intentar matarlo Udil que se puede morir Le pega el castañazo Se gasta la ultimate Al Verne Para prácticamente Frenarlo O intentar matarlo Finalmente Rashi se pilla Por ahí la armadura Antigua Para aguantar Mucho más Los cañonazos De Lemon Especialmente Por el daño De habilidad Y nada 5.500 de oro Ahora para RRQ Y Esto que podría ser Remontado Espectacular Bueno 6.000 de oro Arriba que va Y RRQ Joder Mira que lo he dicho antes Este Lord Va a definir Muchas cosas O es victoria Para el Teriego O esto Le da la vuelta A la tortilla Y es RQ El que lleva La mandinga Por la mano Pues nada Si que es cierto Que siguen Conservando Las dos torretas Inhibidor Es ahora mismo El gran El gran digamos Factor Que tiene a favor Al Terego Pero quitando eso El oro El oro Manda Y el oro Dice cosas Bueno Tira la ultimate Lemon Para evitar que le pueda Meter una ultimate Y conseguir matarlo Vamos a ver En medio Todos a limpiar Todos a hacer Sus Kosinkis Eh Pam 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 Levanta por los aires Ahí a ese pobre minion Y a volar Let's go Almadura afilada Que se va a pillar Bim Perfecto Eh Joder Ha sacado Joder Madre mía 6.000 de oro Arriba RRQ Eh Bueno Eh Opciones que tiene Ahora mismo Alterego O estancas la partida Todo lo que puedas Para llegar al punto Del minuto 75 Digo el minuto Del farmeo En 75 cash Y estar en igualdad De condiciones Ojo Ojo Celiboy 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 Pero bueno Gana tiempo con la cachiporra Se muere Lemon Pero Te quedaste sin jungla Que coño ha hecho Celiboy Ahí What the fuck O sea Que coño ha hecho Celiboy Que cojones ha hecho Celiboy Pues nada RRQ ahora mismo podría remontar Sin problema ninguno Ya llevan toda la ventaja Tiran nada de cañones Por si acaso Aparece Udil Aparece Udil Con ganas de pelear Ojito que quiere pelear Alterego Quiere pelear Podría matar al Berta Punto en estado de conseguirlo Ojito Que sigue Que sigue Que sigue Udil Que podrían matar al Berta Que quieren pelear de verdad Aparece Bin por la espalda Tira la ultima y la beliza Para intentar aguantar No le pueden alcanzar De momento Tira el viento De la naturaleza Para aguantar Ojito Bin Que se ha muerto Le mete la cachiporra En toda la cara Para baitearle Le va a intentar cazar Se va a morir finalmente Udil aguanta Y consigue sacarla Aquí sobre Bin Pueden matar a Skylar Skylar muerto Valor de Pai Ojo que alter ego la hace Ojo que alter ego la hace Solamente tienen que tirar al medio Solo tienen que tirar al medio Y ojito Que alter ego Le echan huevos Yendo por debajo En oro Teniendo un lore en contra Alter ego Se la juega Toda una carta Le echan huevos Se tiran hacia adelante Y de momento Pueden terminar la partida Yendo oro por abajo Porque no tienen a Bin Ni a Skylar Para defender esto Depende de lo que haga Celiboy Va a sacar al Ber de la ecuación Lo quiere sacar Lo más lejos posible Quiere reventar Al por el Ber Ojo que cae los castañazos de Udil Que pueden haber matado casi a Clay Lo dejan casi muerto Al ver esta fuera No puede tanquear nadie A excepción de Lemon Que intenta frenar Las oleadas Con todo lo que puede Va a aparecer Clay 10 segundos para Skylar Skylar es clave para esto Pero claro Mientras tanto Se muere Lemon Se muere Lemon Así que te quedas Sin la frontlane De ese Lapu-Lapu Para que pueda hacer Los Head Engage Va a aparecer Skylar Va a aparecer Bin Intentan la clavada No lo consigue Justo le pega una primera Para bloquear su Ultimate Y eso quiere encerrar Quiere encerrar ahora Hostia los minions por el lado Hostia los minions por abajo Acaba de baquear Celiboy Va a intentar matar a Skylar Cuidado Se muere Clay Se muere Clay Se muere Skylar pero tiene revivir Da igual Van a tirar todo al Nexo GG para Alter Ego Que consigue la remontada De la remontada La mamá de la mamá De la mamá De la mamá No La remontada De la remontada De la remontada Se lo lleva Alter Ego Y mandan a RRQ Mira, mira, mira En calcetines Se los levanta por los aires Consigue meterle un 3-1 Alter Ego A RRQ Inesperado 3-1 Que se mete Alter Ego Dios del amor hermoso Y mandan A RRQ Directo A Lauer Bracket Madre de Dios Vaya Puto Partidazo Mira, mira, mira Y RRQ Evidentemente Con caras muy serias RRQ Con caras muy serias Pues nada Eh Joder Mira como lo celebran Es que ya Claro Esto ya es un pase La final Es que ya Esto es un pase La final Es que esto es un pase Ya directo La final En el cual O enfrentan a Onyx O enfrentan a A Evo's Legends Dios Vaya locura Eh Vaya locurote GG Felicidades A Alter Ego Por haberse sacado La tulanga Joder Han jugado nivel God Han jugado nivel God Y nada que decir Al respecto Dios mío Vaya Partidaza Esta última Sobre todo Vaya locura Pues nada más Chicos 3 a 1 Para Alter Ego Que se lleva Esta pedazo De partida Y ahí tenemos Al coach Ahí Que está bien Contento Papá Y nada Tenían ganas Tenían ganas Ya de ganarle a RRQ De volver a retomar El trono Alter Ego Y nada Alter Ego Pasa la final RRQ Se va para el Lower Break No está eliminado Pero bueno Puede caer Depende de lo que pase En el próximo partido O tenemos clásico Contra Evo's O se enfrenta A Onyx Ya veremos En el próximo partido Así que nada chicos Arigatou Os hay más Por siempre estar ahí Ya sabéis Tenéis abajo La descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Ciencias por abajo El cuadro rojo Más suscribidos La campana Y la activa de YouTube O me parece que se ha quedado un vídeo Si me ha gustado el vídeo Dale like Suscribidos Y hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!